¿Se puede hacer una biografía de Jesús? ¿Se puede sacar una historia de Jesús? La respuesta es no, no se puede. ¿Por qué? Porque el Evangelio no pretende ser un relato periodístico, el Evangelio pretende ser una predicación de fe. ¿Por qué? Cuatro predicaciones. ¿Y por qué hay cuatro predicaciones diferentes? Ojalá hubiese 40. A mí me encantaría que en vez de cuatro Evangelios hubiese 80 y tuviésemos un problema de tener que sacar más trabajo para poder investigar mejor cuál es el testimonio y la memoria histórica de las diferentes comunidades. Ojalá 200. Sería un problema a nivel de ciencias bíblicas. No cabría, tendríamos que hacer bibliotecas solamente de Evangelios. Pero si hay una cosa que hay una riqueza es que cada comunidad predicó a Jesucristo y en el modo como lo predicó nosotros tenemos un contacto no solamente con Jesucristo sino sobre todo con la comunidad que conoció a Jesucristo, en la que se predicó a Jesucristo y en la que se vivió y se celebró a Jesucristo. Esa es la belleza con la que nosotros podemos contar estas diferencias. Hay diferencias, pero lo importante es la fe. Eso es lo esencial. Los Evangelios, el interés primero de los Evangelios es la fe. Y por esto va a ser una predicación y uno le va a decir ¿y por qué hay tanta diferencia? Eso quiere decir que alguno de los dos no tiene datos exactos en la historia. No pretende eso en ningún Evangelio. Ningún Evangelio pretende dar datos exactos. ¿Por qué? Porque cuando usted está predicando el amor de Dios, cuando usted está predicando usted usa su propia biblioteca mental para predicar. Usted no está utilizando el manual, todos usando el mismo manual de teología. No todos usamos el mismo manual. Cada uno usa, uno habla de la experiencia, otro habla de la doctrina, otro habla desde lo que ha sufrido, otro habla de cualquier realidad. Y cada uno va a tener y va a aportar una riqueza dentro de esto. Bien, entonces, el nacimiento del Nuevo Testamento. Vamos aquí a meterlo, el Nuevo Testamento, la línea. Una interesante línea que comienza en el año cero, pero hay un problema ya. El Jesús histórico, tenemos que decir que es desde el año menos cuatro. Desde el año menos cuatro hasta el treinta. Más o menos la muerte del Señor. Es posible que haya vivido cerca de treinta y cuatro años, poco más, poco menos. Ese es el Jesús histórico. Aquí no hubo, no hubo libros, como he dicho antes. ¿Por qué se calcula en el año cuatro? Hubo un monje en el siglo séptimo al cual se le encargó de hacer todos los cálculos a partir de allí, acerca de lo que sería la fecha de la historia. Entonces, el calendario se fue rigiendo sobre todo sobre ese cálculo. Él no calculó aquello de los años bisiestos. ¿Me acuerdan? Que el año bisiesto no es solamente cada cuatro uno exacto, hay unas décimas. Por tanto, el calendario gregoriano, cuando se aplica el calendario gregoriano para calcular todos esos puntos tantos que se habían faltado, resulta que cuando uno lo suma a lo largo de mil quinientos años, uno le da un periodo de cerca de cuatro años de diferencia. Y entonces uno dice, ¿qué hacemos entonces? Entonces, si tenemos que poner a Jesucristo la fecha menos cuatro como cero, usted se imagina el lío. Usted se imagina ahora todas las fechas, no, 1492, no, 1496, no, 1844, no, 1848. O sea, no vamos a hacer esto, es cierto para calcular, hay estudios que hacen para saber en ese año, porque nace durante un cierto emperador, durante un cierto gobernador, por lo tanto, en este tiempo, estamos hablando de que no pudo ser en el año que llamábamos cero según el calendario de Dionisio. No sé si me debe entender, es un error de cálculo. Ahora, ¿cuánto debió vivir el Señor? ¿Cuánto vivió el Señor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Lucas 3.23, busquen por favor Lucas 3.23, nos trata de hacer, les recuerdo que Lucas es el que más trata de hacer historia. El evangelista Lucas es el que más trata de ir a los datos lo más exacto posible, es el que más se acerca a un intento de historia, aunque tampoco lo haga. Lucas 3.23 dice, Jesús tenía al comenzar unos 30 años, unos 30 años. O sea que esta es la época, el Señor murió, el Señor vivió, hizo obras, señales, solamente contamos con lo que nos llega. ¿Podemos hacer una biografía de Jesús? Muy difícil. No contamos con los elementos para una biografía. Hace demasiado tiempo, dos mil años atrás, demasiados elementos con los que no contamos. Contamos con flashes, que son flashes que marcaron la fe. Y con ello podemos quedarnos. Pero tratar de hacer, es el esfuerzo que han hecho cantidad de autores, tratar de buscar una biografía de Jesús. Y después, claro, de aquí salen las extravagancias más grandes. Que si Jesús fue a Egipto y allí, o si no fue a la India, a todos los lugares que para Occidente suenen lo más exótico posible, a tratar de encontrar las ciencias ocultas, más ocultas, para la cual pueda descubrirse por qué tenía sabiduría. O sea, hacemos a veces uno, eso se llama nuestro complejo greco-romano, que nos sale, tratando de explicar, querer explicar lo que es, lo que sale por sí solo. Vivió en Nazaret, creció en Nazaret, se fue a Egipto cuando era pequeño, pero volvió otra vez, o sea, creció en Nazaret. Entonces, ¿por qué tuvo que ir a la gran pirámide? Porque hay uno que cree en la gran pirámide y de Mojigán, entonces, a todo el mundo a creer que Jesucristo. El otro que no, que cree que fue en la India, que ahí está la gran ciencia de Bananda, ese, ahí fue. Y así por el estilo, comenzamos a querer explicar a un hombre que creció, era y es el hijo de Dios, creció en sabiduría, fue dándose cuenta cada vez más que su padre lo había enviado y es capaz de dar signos, señales, enseñanzas hasta la muerte y la muerte en cruz, como una misión que tiene clara. Jesús, no solamente eso, en el Evangelio, poco antes de morir, cuentan que en Getsemaní, lloró, sudó, sangre, le salió sangre incluso, diciendo, padre, aparta de mí este cáliz. O sea, un ser humano, tan ser humano que le costaba morir. Así que, ese murió. Y esta fue la matriz de todo cuanto sería después la formación de todo lo que sería el Nuevo Testamento. Después vendrá otra etapa, una etapa importante que es del año 30, que es la muerte y la resurrección de Cristo, hasta el año 70. ¿Qué pasa en el año 70? Es la destrucción del Templo de Jerusalén. Importante esto porque el Templo de Jerusalén fue destruido por el general Tito, que llega a Jerusalén y cuando muere, cuando destruyen la ciudad, cuando quema la ciudad y cuando destruyen el templo, el mundo judío se dividió en dos, antes del Templo y después del Templo. El Templo, que es el lugar alrededor del cual giraba la fe de Israel, es destruido y tiene que irse a Yamnia y tiene que comenzar a ser resilientes desde otro lugar. Pero para nosotros nos marca esta época. Esta época tiene una característica. Hubo una persecución. ¿Quién fue el emperador de esta época? Nerón, el más cruel de los emperadores, aquí bajo este emperador murieron los dos grandes, Pedro, Pablo. Mueren en esta época, entre los años, entre el 62 y el 65 más o menos, mueren. Mueren bajo la persecución ambos en Roma. En esta etapa, como dije yo antes, es parte de los testigos y apóstoles. Entonces ahora va a haber dos partes de, porque mientras en unas comunidades ya van a comenzar a redactar, en otras se va a redactar mucho más tarde. Aquí van a surgir algunos libros ya, van a surgir algunas obras. Las obras que van a surgir aquí, va a ser la carta, las cartas, las cartas de San Pablo, de San Onicenses. Aquí van a ser Romanos. Aquí van a ser Corintios. Aquí van a ser dos Corintios. Aquí van a ser Gálatas. Aquí va a haber algunas otras más, como por ejemplo, la carta de Santiago. La primera carta de Pedro. Evangelio, va a surgir por fin aquí el Evangelio de Marcos en el año 64. Van a surgir cerca de 11 obras, más o menos, que van a ser, van a nacer en este periodo. En un periodo de persecución. Todas estas obras son obras violentas. Por ejemplo, si usted compara el evangelista de Marcos, lo compara con el evangelista Mateo o Lucas, que son de esta época. Marcos es un, es muy dramático. Es muy dramático en la narración. Es más corto. No hay tiempo. Están persiguiendo. Usted no se puede detener a explayarse, a escribir, que si la Virgen dijo, no, rápido, que murió, resucitó y toda la fuerza que hay en la narración. Es una narración violenta. De hecho, cuando usted compara Marcos y Mateo y Lucas, que son los sinópticos escritos de una misma manera, pero cuando usted mira un texto que está narrado en los tres, como por ejemplo, la tempestad calmada, en Mateo y en Lucas, Jesús aparece tranquilo, como si no estuvieran persiguiendo. ¿Por qué? Porque cada uno escribe desde su contexto. Aquí se acabó la persecución. Y es un momento en que Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Y mandó a callar el viento. Y ambos son un Jesús tranquilo, que simplemente parece como que hace un pequeño... Pero el Evangelio a Marcos, léalo después cuando usted llega a la casa. Léa la tempestad calmada de Marcos. Parece que está sacando un demonio. ¡Calla! ¡Embudece! Y decir, ¿qué fue lo que pasó? Porque allí el evangelista está narrando desde la presión que tiene de que él está escribiendo el Evangelio desde la persecución. Y se nota, cuando está hablando y predicando y elaborando el Evangelio de Jesucristo, se nota la presión que hay de la persecución de Nerón. Y por eso se nota que hay rasgos de más sentimientos, de mucha alegría. O sea, parecería, un poquito de broma, parecería como hay bipolaridad, a veces excesiva momentos de alegría y momentos de rabia, momentos en donde se molesta con los apóstoles. Óigame, vamos a después, cuando vayamos a Marcos, vamos a ver estas expresiones. Le dicen una que tan tapado, tan embotada tiene la mente. No entendieron cuando le dan boche porque no entienden cuántos panes y peces sobraron de la multiplicación. Y así Jesús está en un contexto hablando de rudeza, que no es Jesús el que está rudo. ¿Quién es el que está rudo? El que está escribiendo de Jesús. Y es normal, y tenemos que aprender a leerlo desde esa óptica para que podamos entender algunas de las diferencias y algunas de las actitudes cuando uno está leyendo un libro que está escrito aquí y un libro que está escrito acá. Son diferentes. Y así San Pablo, sus cartas, como él murió tan pronto, todas las cartas fueron escritas. Pedro también, y así Santiago, y así también Marcos. Aquí aparecen 11 de los libros. Es importante entender que la destrucción del templo de Jerusalén va a determinar un cambio de época, un cambio radical de época, en la que después de ella van a surgir otro tipo de escritos con otro tipo de actitud. Entonces, la etapa redaccional 2, aquí las redacciones 1, aquí las redacciones 2, si hiciéramos un 1, y aquí 2, si hiciéramos aquí un, estuviéramos en clase, habría que analizar diferente la forma de redacción de la etapa 1 y la forma de redacción de la etapa 2. Y podría hacer una pregunta, ¿qué fue lo que determinó la diferencia entre las redacciones, la primera etapa de las redacciones y la segunda etapa? La destrucción del templo. ¿Y por qué? Porque cuando se destruyó el templo vino la paz en la región porque los judíos tuvieron que irse y vino un tiempo en el que la persecución también cesó. Murió Nerón y los siguientes emperadores no fueron violentos sino hasta el siguiente de los emperadores perseguidores de la gran persecución que se llamaría, ¿cómo se llamaría? No, Calígula, antes. ¿Cuál sería? Domiciano. Pero Domiciano va a ser por acá. Domiciano va a ser otro tipo de escrito. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir ahora. La segunda va desde las iglesias, las iglesias apostólicas, desde el año 70 hasta el año 135. ¿Qué pasó en el año 135? Vamos a explicar primero qué fue lo que pasó aquí para poder entender los escritos después. En el año 135 vinieron lo que se llamarían las Segundas Guerras Judías. Les recuerdo que el mundo judío todavía hasta ahora tiene casi una obsesión por el lugar. De hecho, no puede construir el templo porque allí está construido una mezquita. Y si se ponen a cuquear mucho, los cientos de millones de árabes van a tener problemas. No pueden tocarlo, pero ellos siempre han tenido el lugar santo como el lugar donde tiene que ser reconstruido el templo. Entonces, en el año 135 llegaron las Segundas Guerras Judías, que fue un intento desde el año 132 hasta el año 135, un intento de sublevarse y de volver a tomar otra vez la tierra, el templo, para volver otra vez a reconstruirlo de nuevo. Lo que va a tener consecuencias catastróficas para el mundo judío. Se metió con el grande, se metió con el fuerte. Eso va a traer consecuencias nefastas. Reflexiones. Ningún evangelio pretende dar datos exactos de la vida de Jesús, sino su predicación. Ya regresamos.